muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bueno estamos aquí una semanita más para lo que no para los que no hayáis visto esto antes este es el formato que normalmente usamos para decir las noticias rápidas o que no que va a faltar demasiado tiempo para meterlas dentro de un noticiario oficial es el que normalmente usamos para los patrones para la patreon así que bueno lo que pasa es que hay una serie de noticias ahora que son más o menos importantes y queremos que las tengáis y bueno hemos decidido usar este este sistema no que es el que usamos normalmente primero vamos a hacer un repaso a lo que es en la noticia las noticias de esta semana como por ejemplo en el en la zona de los suscriptores han añadido algunas imágenes nuevas como por ejemplo son los interiores de las estaciones espaciales que son modulares bueno pues aquí tenéis en pantalla algunas de esas imágenes no aquí tenemos bueno pues la entrada a los bares que como ya sabéis están dándole mucho a vuelta mucho trabajo a lo que son los bares dentro del juego de hecho bueno pues aquí tenemos algunas de estas imágenes como muestra no de lo que de esas actualizaciones modulares que están por venir dentro de los parches venideros eso está bien porque bueno ya sabéis que las estaciones grandes las estaciones espaciales incluidas en este último parche sobre el anterior están por dentro son son bastante sencillas son exactamente iguales que las pequeñas no tienen mucha gracia y evidentemente bueno pues están añadiendo una enorme cantidad de interiores en general no entre ellos bueno pues como estamos viendo tanto antes como ahora pues tiendas nuevas zonas para comprar armas los bares que hemos comentado este tipo de mostrador de armas para nave grandes que ya lo hemos visto antes en en otros planetas pero bueno siempre está bien tenerlo tenerlo variado así que bueno pues aquí tenemos una serie de imágenes esta es la última en la que ya hemos visto bueno pues es algunos de esos planes que tienen para poblar el futuro de estas de estos interiores pasamos a ver ahora el sneak peak de esta semana que son básicamente estas imágenes que son posters pegatinas o badges no que le llaman ellos son parches básicamente yo creo que esto es lo que vamos a encontrar como los anuncios que vamos a encontrar dentro de estas actualizaciones que acabamos de comentar no tiene mucha más trascendencia más que nada aquí tenemos algunas imágenes que ya hemos visto antes esta la hemos visto muchas veces antes esta es la que se usó para enseñar los las camisetas no de la nueva moda de camisetas no que ese regalo que se le dio a los a los suscriptores pero bueno nada este también este chaquetón que tiene este personaje aquí también es algo que fue un regalo pero bueno un modo decorativo que más vamos a pasar a hablar de del roadmap de esta semana roadmap en general vamos a decir rápidamente ha mejorado muy poquito en algunas cosas pero es engañoso vamos a ver para empezar vamos a hablar de ese parche 36 x no sé 36 algo que va a salir ahora mismo en la 362 la probaron los evocati hace relativamente poco de hecho la ahora está en manos de todos los suscriptores está en la primera oleada de suscriptores y algo muy interesante es que en nuestras manos está la 890 jump si no lo habéis visto pronto haré un vídeo con naves express para enseñaros en la nave y vamos a echarle un vistazo a este pedazo de nave porque es una nave muy grande y vamos a echar un vistazo aunque técnicamente está un 83 por ciento o sea no está terminada pero sin embargo si es volable si es pilotable y la mayoría de sus funciones son visibles en cuanto a la 37 que ya sabéis que entra dentro de relativamente un mes y pico o relativamente poco vemos que a los inter las variantes de los interiores de las estaciones espaciales que es lo que hemos comentado hasta hace un segundo baja un 22 por ciento claro esto ya sabéis que es porque han añadido más trabajo los que vayan para atrás es que al añadir más trabajo el porcentaje varía pero vaya sencillamente lo que tenían hecho pues han seguido avanzando y aún así han añadido más trabajo a la hora de hacer eso el bartender que viene a ser ese camarero de que tanto hemos hablado últimamente pues está prácticamente terminado al 96% la mayoría de las cosas siguen igual o no se han tocado lo cual es a estas alturas una noticia regular probablemente tengamos aquí algún que otro desliz a otros parches en cuanto a las naves los equipos de naves ya sabéis que no trabajan o sea que no trabajan que no paran de trabajar que entonces ellos van a su ritmo y bueno van es otro es otra parte no no es justo decir que ponerlos todos a trabajar porque es que los programadores son unos y los que diseñan naves son otros y entonces pues nada los que diseñan naves naves con muchos así que pues las variantes de vanguard tanto la harbinger como la sentinel siguen avanzando que ahora que lo pienso esto está debe de estar mi cabeza aquí entonces a lo mejor no lo veis pero bueno en qué más las pistolas y el cañón láser esté seguro que esté seguro que no lo veis bueno hasta los de sólo un sueño aquí en chiquitito pistolas y cañón láser han avanzado ambos tanto un 6 como un 4% respectivamente dentro de del avance normal algo interesante digno de nombrar bueno pues por ejemplo para la 38 que han avanzado un poquito la zona de aterrizaje en new babach en lo que son las lunas esto es algo que pasó la semana pasada que no comentamos pero bueno las lunas calypso clio perdona caliope clio y euterpe a las tres han entrado directamente con un 40 43 y 55 por ciento es decir lo que es la base de crear una luna esa automatización típica no queremos hablado eso todo lo que sea procedural pues ya sabemos que al menos la mitad de un planeta lo hacen instantáneo o sea tal y como las empezaron el 50 por ciento del trabajo ya estaba hecho lo cual bueno se está bien de vistas al futuro tanto de otros planetas como de otras lunas ya sabemos que tienen tienen trabajo por delante pero bueno tienen bastante trabajo hecho aquí aún así bueno en cuanto por ejemplo hay cosas que no han tocado pero si están avanzadas como por ejemplo la colección de ropa de microtech y otras otras cosas que tienen no sé la hulce que lleva ya bastante tiempo hay un 60 por ciento bueno pues son cosas que tienen que trabajar en ellas pero poquito así que en cuanto a lo que ha pasado este esta semana en el roadmap pues resumen básicamente en las naves las armas y el camarero seguimos avanzando y tenemos aquí lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es la cena de los concierge no los aquellas personas que se han dejado más dinero no lo de dentro de o aparte a partir de mil dólares dentro de esta cita en esta cena era en plan exclusiva había no era barata se reunía una cantidad de gente bueno tampoco muy grande en la cual bueno pues recibieron algunos regalos perdonar la calidad de la foto no es nuestra evidentemente esto es gracias a uno de los usuarios que fue que ha tenido la las ha hecho y las ha compartido algunos de los de los regalos no por ejemplo aquí hay gente que forma parte del club de churchman club sabéis este estos regalos cuando se hizo también esta libreta también esta mochila que no se ve aquí etcétera y entre otras cosas bueno aquí una especie de bufandita lo cual está muy bien y ahora os preguntaréis qué es esto bueno esto es un resumen no de alguien que estuvo allí que nos ha comentado un poco qué es lo que es lo que ha pasado no o qué tal en principio bueno aquí traigo una traducción directa básicamente vamos a centrarnos en que bueno que fue una gran noche mucha información sobre todo por lo que voy a deciros yo ahora después de esto están hablando de que para la 3.7 el modo el over mode va a ser renovado va a ser pulido realmente porque mucha gente que no se encuentra con este nuevo sistema así que directamente pues van a van a hacerle algunos retoques no lo van a cambiar entero pero bueno algunas cosas alguna mala pequeña noticia es que para la 3 puntos ya está siendo están empezando a ser un poco más realistas y es que para la 3.8 es muy probable que algunas de las características se vayan a la 3.9 es normal o sea evidentemente ya sabemos que esto esto ha pasado varias veces bueno ya está avisando lo que lo más probable es que no le dé tiempo a hacer todo el parche completo eso sí están dice ya chris roberts confirma que es algo que ya sabíamos que están trabajando a nivel de código interno están trabajando muy duro y es lo que está diciendo aquí no están codificando el refactor físico del juego o sea las físicas del juego el ss ocs o sea el server side ocs el ocs ya lo hemos hablado pues desde el punto de vista del servidor esto es algo que hemos comentado ya en otras noticias y además que eso va a venir junto con el ítem caché 2.0 que es lo que va a persistir lo que va a permitir la persistencia esto son cosas técnicas que no son visuales que no son vistosas no es algo que de dinero per se pero es algo que es importantísimo para el juego es muy importante muy muy importante qué más un poquito más alguna preguntaron le preguntaron a john crew que si iba iban a dejar iban a enseñar algo a estas personas que estaban aquí que son gente que se ha dejado mucho dinero que tienen mucho interés y que siempre están ahí pero ya han dicho que están limitando mucho las cosas que le dan a los evocati porque hay leaks leaks o sea que todo igual da igual que la gente firme un contrato de confidencialidad que al final las cosas surgen salen se publican así que dicen que que bueno que hasta que algunas cosas no estén listas pues no se publicarán punto eso que se pierde por por hacer eso y aquí pasamos a el bombazo del día señores y señores nueva nave standalone que bueno es la nave sola a ellos nautilus estamos hablando de una nave multitripulada del tamaño básicamente de una de una hammerhead bien armadas a bastante bien armada con capacidad para soltar min es bueno ahora lo voy a contar todo el precio son 675 dólares aquí hay una curiosidad que acabado leyendo del número de participantes que hay el dinero que se recaudó ese día y haciendo una simple división esto y lo otro básicamente el noventa y tantos por ciento de las personas que fueron a esa cena se compraron una estamos hablando que todo el mundo se compró su nautilus por 675 dólares bueno pues está muy bien estamos hablando de que bueno pues es una nave va a ser una nave bastante interesante vamos a ver algunas cositas ahora de ella una esta es la parte más jugosa de esta información no esta es una foto de la presentación que hubo allí así que bueno perdonar la calidad nosotros no la hicimos pero gracias a quien la hizo o sea vamos a ver por ejemplo qué es lo que quieren de esta nave no pues es una nave basada en el combate defensivo es una nave que despliega minas muy interesante habéis escuchado bien despliega minas dos tipos de minas unas explosivas y otras minas que son torretas en sí mismas o sea que muy bien es una nave multi-roll es algo que sería capaz de en un momento determinado de echarle narices a una capital sí pero una nave capital y bueno proporciona apoyo a los jugadores solitarios no por así decirlo que tiene bueno pues es una nave multi tripulada para ocho personas eso de despliega minas de dos tipos que es lo que os he comentado tiene un par de torretas ese de tamaño 7 tamaño 7 estamos hablando de torretas muy fuertes dos de tamaño 3 una torreta de misiles de tamaño 3 el despliegue de minas recuperación de minas también tiene capacidad de carga creo que son 64 scu si no recuerdo mal de haber leído y está pesada de una armadura muy pesada además de unos generadores de escudo 3 de generadores de escudo pesados es decir estamos hablando de un tanque es una pedazo de nave muy resistente para que comparéis para que veáis el tamaño bueno que aquí debe de estar mi foto pero vaya está aquí tenemos la idris aquí tenemos la javelin aquí tenemos una hammerhead y aquí tenemos la nueva nave que como veis es ligeramente más grande sino igual que la hammerhead pero bueno enfocada a otra manera aquí tenemos lo que es él el brochure es el brochure de la nave aquí lo que podemos observar bueno la foto de la nave ingame vamos a ir bajando no os voy a no os lo voy a leer esto tenéis tenéis acceso si entráis dentro del disco del hangar tenéis un link así que lo podéis ver vosotros mismos no hay ningún problema perdonad que se ven aquí algunas la calidad no sea buena pero esto es que son son fotos que la gente le ha hecho al brochure físico que se dio allí no pero vaya que podemos observar perfectamente lo que es la forma de la nave lo cual es una nave que para mi gusto está bastante bien este sería lo que es el interior de la cabina entiendo que este es el piloto y algunos de los de los ayudantes a la hora de manejar por todos los sistemas de la nave y tenemos otro otro interior probablemente por como no sé si son a lo mejor las minas desde donde se despliegan las minas o quizás la zona de ingeniería la parte trasera de la nave aquí tenemos los motores principales entiendo que por aquí se despliegan algunas de las minas aquí se ve alguna alguna desplegada y las naves despegando y bueno y aterrizando tenemos esta que está aterrizada está de aquí atrás y está que está volando aquí nos enseña algunas de algunas de las minas esta sería la mina explosiva entiendo se dice se activa por proximidad una zona de proximidad en cuanto se la detecta pues la propia mina se acerca y explota aquí tenemos un pequeño una pequeña visión de lo que es el interior de la nave bueno esto ya sabe ya os lo digo si queréis verlo más tranquilamente os redirijo a nuestro discordia y tenéis los links aquí podemos verlo por por puente por plantas no te sería como en la planta principal de la nave en la cual bueno podemos ver que tenemos el acceso a las torretas tenemos varias habitaciones que tenemos aquí el depósito de minas el control de las minas después tenemos ascensores torreta el puente el 5 es las habitaciones de la gente del personal el 10 el tokir con esa un collar de acople bueno tenemos aquí un montón de cosas tenemos un top de superior o sea y uno inferior desde los cuales podrán acceder a sobre todo el tema de carga entiendo y los superiores pues a las funciones superiores aquí por ejemplo tenemos ese un drone esto es un drone no es una mina curioso bueno un drone armado alguna de la vista superior la vista lateral en algunas de las de los de lo que son específicas especificaciones técnicas de la nave 125 metros de largo 72 de alto o sea de ancho 21 de alto 8 tripulantes 64 scus un drone que es el que hemos visto antes los las torretas una de tamaño 7 antes he dicho todos creo que una de tamaño 7 2 se me estoy liando aquí yo solo chicos estoy siguiendo una mina del sistema de minas tal y cual de tamaño 7 una torreta con dos armas de tamaño 72 torretas de con dos armas de tamaño 3 una torreta de misiles que es la que hemos comentado antes que tal y cual bueno refrigeración soporte de vida aquí vienen todos estos todos de tamaño grande y dos o tres y lo más interesante generador de escudos de tamaño 3 bueno alguna imagen más bueno aquí hay una drake cree que en una kraken que está aquí rodeada de minas se le ve en apuros y alguna que otra imagen más que probablemente de hecho este lunes creo que quieren quieren publicar nuevas a toda esta información hacerla un poco más pública y ya tendremos todas las imágenes en calidad vamos a ver cosas de aquí alguna imagen más bueno pues eso es todo también os enseño este vídeo que tiene buenos tiene esta marca de agua pero es la única manera en la que nos la han podido traer el vídeo básicamente es un vídeo de un minijuego en el que lucharemos contra otra persona o contra leía para ver dónde ha colocado el sus minas no es que sabéis que que estos minijuegos que realiza si que realiza robert space industries son básicamente para adquirir pues nuevos nuevas baties no para que se vean dentro de los foros o nuevos títulos si veis en nuestras listas de reproducción tenéis para conseguir algunos existientes el típico juego el hiper vanguard force que es uno de favoritos un minijuego que estuvo brutal también había uno de la carga que no queda de explorar el espacio bueno pues ahora este es el que nos traen es el que es el que le toca a esta nave no probablemente estará disponible a partir de el lunes que más este juego que bueno qué es lo que nos va a traer bueno pues esto que tenemos en pantalla que son primero si ganas tres misiones puedes desbloquear este esta batye no esté esta señal después tenemos aquí otras opciones que si gana si la facción a la que te unas ganas bueno pues ganarías estaba y después una última que está por saberse que más además de esto a la gente que estaba allí probablemente ahora cuando esto se haga un poco más público esto es merchandising que van a sacar sobre sobre esta nave en principio con unos póster que es lo que estáis viendo aquí esta camiseta y bueno aquí estoy está aquí está mi imagen así que no lo vais a ver bien pero esto es básicamente una alfombrilla de ratón gigante que si yo a lo mejor hago así la puedo poner aquí no si mi imagen está aquí abajo pues ponen esta es la alfombrilla de ratón que la verdad la verdad de allí está bastante chula está bastante chulo gas por aquí tenemos los precios no estamos hablando de esos 675 dólares de precio original pero probablemente sea war bond es decir efectivamente aquí se esos son 675 dólares sólo si los vas a pagar con dinero fresquito que si lo que vas a hacer es fundir tus naves probablemente para conseguirlo ronde los 700 probablemente además de eso pues el merchandising lo que hemos visto así el pack no que hemos visto por 75 dólares o si quieres sólo lo que es la alfombrilla 30 dólares si queréis los póster 20 y si quieres la camiseta 30 muy interesante todo por último bueno esto es lo que habían comentado y con esto hemos terminado bueno pues la verdad es que son bastantes noticias es una nave que está que es muy interesante la verdad es que es el tipo de juego estaríamos hablando de que es una nave que está bastante bien armada sobre todo es muy resistente y si es capaz de de soltar las minas de 4 en 4 que es algo que os comento ahora que había leído por ahí suelta las minas de 4 en 4 cada equis tiempo no porque eso tiene un tiempo de recarga lo hace bastante bastante algo tener en cuenta podría ser capaz de derribar a una nave capital bueno así así apelo a un uno contra uno de frente pues quizás no pero a lo mejor en una zona con con asteroides donde preparas algunas minas quizás en alguna zona preparando una trampa es posible que sea una nave bastante potente pero bueno todo esto está por ver y que más que más os voy a comentar en la 890 ya ya sabéis que voy a hacer un naves express dentro de muy poquito así que bueno pues estamos a esta está al loro estaba a la espera y con esto pues hemos terminado estas noticias así rápidas antes de para que no se acumule demasiado tiempo antes de que de que llegue el jueves que o el jueves viernes no que es cuando sacamos las noticias normales pues ya está chicos me callo que gracias por estar aquí si os ha gustado ya sabéis like comentario suscribiros si no estáis suscritos para estar al día y se despide el ciudadano nubis nos vemos en el universo chao